Vamos al resumen informativo de primera mano con Rigo Gutiérrez. Adelante. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. En medio de la tercera ola de COVID-19 en Sonora, alrededor de 600 planteles escolares regresaron a la actividad con clases presenciales, confirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Ante un posible incremento de usuarios del transporte público por el regreso a clases, las autoridades dicen que aumentará la cantidad de camiones en servicio. En Hermosillo pasarán de 263 a 310 unidades. En otros temas, la depresión tropical Nora sigue bajo vigilancia. Integrantes del Comité Operativo de Emergencias de Hermosillo trabajan en medidas de prevención ante el pronóstico de fuertes lluvias. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 14 defunciones y 438 nuevos casos. Vecinos de 24 colonias, el del norponiente de la ciudad, estarán sin servicio de agua potable este martes 31 de agosto por obras de infraestructura en este sector. Y también por rumbos del Congreso del Estado, este lunes los diputados recibieron el informe de las cuentas públicas estatal y municipal correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Esta es parte de la información, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.